Albeiro, ¿cómo sigue? Bien. Se quería comunicarle algo mañana en la mañana, porque me parece justo decírselo ahora. No me diga. Me fui, me dieron de alta. No, no, señor, quería mostrarle esto. Mire, esos son los resultados de todos los exámenes que le hicimos, y quiero decirle que usted es un hombre muy sano. No, usted lo entiende. Yo... Yo soy un hombre sano. Y no cabe duda que gracias a eso y a sus condiciones que pudo sobrevivir a la sustancia que le dijeron. Le practicamos más de 30 diagnósticos, Albeiro. Sí, pero no me practicaron el del VIH. Claro, ese fue el primero que yo ordené. Yo quería saber cómo estaba su sistema inmune porque su cuerpo estaba luchando contra una droga muy poderosa. ¿Y qué pasó? ¿Negativo? ¿Negativo? Claro, es que usted en este momento tiene la salud de un jovencito, Albeiro. Déjame ver, doctor. Claro, claro, mire, para eso yo los trajo. Si se da cuenta, no entiendo por qué raro quedó tan impactado. Porque... A mí me han dicho que yo tenía VIH. ¿Cómo? Que yo tenía SIDA. Y desde esa época he estado hoy. Usted no sabe. Usted no sabe el infierno que yo he vivido, doctor. Bueno, lo que pasa es que no es una noticia fácil de escuchar y mucho menos de decir. Usted me entiende, ¿no? ¿Pero usted por qué no habla? Es que me da tristeza cuando usted... Pero yo lo voy a ir soltando la cosa así como despacito. Mire, Albeiro, usted... Usted está infectado, ¿sabe? ¿Infectado de qué? ¿Usted volvió loco o qué? El cual loco, hombre. No sea bobo y póngame bolas. Le voy a decir a la yugular así como a usted le gusta. Albirito, usted tiene VIH positivo. Ya no sé qué clase de pedo le hicieron o que él le pudo decir una mentira como esta, pero quiero que confíen en lo que yo le estoy diciendo. Nuestros equipos y profesionales son de primer nivel y yo le puedo asegurar que usted no tiene VIH. Gracias. Gracias, doctor. Usted a mí me está devolviendo la vida. Usted me está devolviendo la fe. Usted me está devolviendo la esperanza. Mire, yo creo que el responsable de todo esto no soy yo. Ni siquiera de los resultados. Es su hijo. Usted tiene un niño hermoso por el que tiene que luchar todos los días de su vida, Albeiro. Es cierto. Ahora lo dejo para que descanse y quiero que sepa que todo está muy bien. Están las mejores madres. Doctor, muchas gracias. De verdad. Que Dios me lo bendiga yo. Es lo para usted. Descanse. Muchas gracias. Bendito Dios. Gracias. 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 Doctor Solís solicitado en la sala de urgencias. Doctor Solís solicitado en la sala de urgencias. Doctor Rodríguez, por favor, diríjase a Mediatría, piso 3. Sí. 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 Así. Sí. ¿Abra los ojos, Calvo? ¿Qué creyó? ¿Que se me iba a escapar? ¿Que lo iba a dejar libre? Usted me traicionó Y sabe perfectamente lo que yo hago con la gente que me traiciona Patrona La estaba esperando Solo quiero pedirle algo No mate a mi hijo, no toque a Iván Usted no me da órdenes a mi malparido Nos vemos en el infierno, Calma